El Diablo El Diablo Mi cuarta puta coño Mami tu eres una puta El Diabloolfo Dale hasta el piso, baja hasta el piso, Dale hasta el piso, baja hasta el piso, Dale hasta el piso, baja hasta el piso. Yo a veces me levanto los ruidos que no los creo. Yo soy que soy feo pero ando usando un guía. Me duele la cabeza por todo red y por el meneo. Ella me da cabeza y yo le meto el dedo. En la discoteca, en otro planeta. Como a papeles que una biblioteca. Jenny con romo, eso no se mezcla. Como el plomo te voy a romper creta. Como el plomo te voy a romper creta. Como el plomo te voy a romper creta. Mami, tu eres una puta 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 Eso es para todas las putas en el mundo, eso es lo que me gusta a mí, ¿oíste? Una tipa que se tira el piso con esa langona, ¿oíste? Yo voy ahí, vamos para la hotel y vamos a ver el huevo, que se lo meto bien profundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!